Pareciera son los únicos que tienen la chance de soñar en grande Disponen realmente a ganarla en ese aspecto de los equipos sireños, nos llevan a ventaja Estamos hablando de los tres más fuertes, Atlético Mineiro, Flamengo y Palmeiras Funciona de la mejor manera en Brasil, podría ser un planteo muy importante para el crecimiento Para Brasil sería buenísimo, para Sudamérica sería un desastre Hey como vosotros estamos bienvenidos a vos más y noches Hoy voy a traer un video más aquí en nuestro canal de la imprensa argentina Hablando sobre el fútbol brasileño, los times brasileños, del campeonato brasileño, del torneo de la Copa del Brasil Muitos jornalistas dicen que está en un nivel muy elevado Es la verdad, últimamente las evidencias de los últimos torneos, tanto Copa Libertadores, Copa Sudamericana También dejaré los créditos del video original en la descripción de este canal para que usted pueda asistir Dejar su like, comentar, inscribirse también en su canal Y también recuerden mucho dejar su like aquí en nuestro canal Comentar lo que ustedes acharon de los jornalistas argentinos Y también, inscribanse, inscribanse en nuestro canal Sin nada más a decir, vamos directamente con Ariad Imprensa argentina River, por ejemplo Se arman, se han poblado Para pelear cosas importantes Mandar la boca y River Después discutiremos con Diego Lovano, como lo hacemos siempre Sobre las posibilidades de argentinos y brasileños Que pareciera son los únicos que tienen La chance de soñar en grande Libertadores Tengo 8 teams 5 de Brasil 3 de Argentina los brasileños es muy superior. Y allí tal vez uno pueda traducir lo que pasa año tras año en el último tiempo, por ejemplo con la última final, que disputaron los brasileños en tierras uruguayas. En Brasil, hablamos mucho de brasileños, los estaduales, sabemos que son todos campeonatos a los cuales se les presta mucha atención. Se vive la misma locura, la misma fiebre que la Argentina, por ejemplo, con la Copa Libertadores, donde daría la sensación que es lo único que sirve para Boca, para River, si no ganan la Copa pareciera que el resto no, vienen a ser premios consuelos, casi premio castigo, ganar la liga local. El Brasil es muy diferente, la Copa del Brasil, el Brasil del lado, con ellos con mucho prestigio. Los tres torneios tienen mucha relevancia, mucha importancia. Los tres torneios tienen mucha relevancia, mucha importancia, en Brasil. Yo te diría que ahora sí, hoy Atlético, Mineiro, Flamenco, Palmeiras, inclusive Corintias, es la autoridad de Libertadores, inclusive San Pablo, que es el pionero, digamos, en esa ambición americana. Ya no se ha creado el objetivo de este año, volver a Libertadores para ser protagonista de campeón. O sea que en los últimos años, en la última década, te diría que se intensificó, creo que un poco para el sufrimiento de nuestro continente, porque si se dispone realmente a ganarla en ese aspecto, no sé qué, porque si querían no ser una ventaja. Muy interesante lo que hablaron sobre la importancia que tienen los torneos de Brasil. ¿Ten la misma importancia prácticamente que a Libertadores? A Libertadores también es muy importante para llegar al Mundial, un Mundial también muy importante en el Brasil. Muy diferente. Tenemos que reconocer eso. Hola, chicos del canal FuteRápido, me llamo Julien, y el video de hoy es sobre los clubes brasileños. Entonces, no analizamos los clubes brasileños en Libertadores. Veja, hazle su like, no se olvide del canal, ayuda mucho en nuestro continente. ¡Valeu! Luego hay que decir que ya aparecen, sí, los equipos poderosos de Brasil, los equipos que siempre están arriba. Estamos hablando de los tres más fuertes, Atlético Mineiro, Flamengo... Los favoritos también para ganar al Libertadores. ...frentará al Palmeiras, que fue el que lo eliminó en las finales, muchos recordarán, el año pasado, en 2021. Bueno, ahora se enfrentan en cuartos, un poco antes, y el Palmeiras viene, como siempre, como siempre, un equipo inexpugnable. Realmente viene de golear 5-0 a Cerro Porteño con un show otra vez de Roni, un jugador típico. Mas con chinos brasileños sacó ese momento diferente. Ya vimos en la Copa de Brasil también. Saben que tiene chance de ganar una tercera Copa Libertadores enseguida. Pero lo que hay que decir es que Palmeiras jugó ocho partidos en esta Copa. Los seis de fase de rumbo. Saben jugar a Libertadores. Ganó los ocho partidos. Tiene una enorme cantidad de goles. Y creo que está incluso mejor de lo que estaban las temporadas pasadas. Y el otro equipo que hay que decir que también es poderosísimo y que jugó la final contra Palmeiras el año pasado es el Flamengo que directamente destrozó al Tolima colombiano. Bueno, el Flamengo ya le había ganado a Tolima de Biscicante. Pero bueno, en Griego Canelo fue una masacre. Se metió 7-1. Y tienen muchas campeonas nuevas. Me encanta. Realmente tiene un futuro extraordinario que no creo que dure mucho. Flamengo está en un nivel. Pedro marcó cuatro goles en el partido y una asistencia. Además de Gabriel Larbosa y de todos los jugadores del Flamengo que ya conocemos. Porque es un club muy poderoso económicamente. Que ya hace dos o tres temporadas que trae muchos jugadores del fútbol europeo. Brasileños del fútbol europeo que regresan a jugar a Brasil. Como decíamos en los últimos años, Flamengo, Atlético Mineiro y Palmeiras son los tres equipos poderosos que vienen dominando el fútbol sudamericano. Esta vez vamos a ver si hay un equipo argentino que lo puede desafiar. Vamos a ver si estudiantes de la plata pueden pasar a Paranaense y meterse en las finales. Del otro lado, o Palmeiras o Mineiro. Y yo creo que entre Flamengo y Colindia, Flamengo seguramente es más candidato. Pero este es el cuadro brasileño y argentino solamente en el cuarto de final de Copa Libertadores. El resto de países ausente una vez más. Con una enorme diferencia de potencial que hay hoy entre Brasil y el resto. Reposible el competidor. Argentina tiene un requisito donde mete algún equipo. Ese es el panorama del fútbol sudamericano. Hablando de la mejor manera en Brasil, podría ser un planteo muy importante para el crecimiento de Brasil. Para Brasil sería buenísimo, para Sudamérica sería un desastre. Hay superlug de radio todo el mundo. Hola, chicos del canal FUTHAPIDO. Me llamo Julié. El video de hoy es sobre estudios brasileños. Entonces, los argentinos siguen temerosos con la creación de Libra, pues ellos achan que si esto acontecer, el Brasil va a ganar todo de aquí para fin. Veja, así se va. Escríbete al canal. Ayúdame. Oye, este era un dominio de muchos años. Clubes brasileños están hablando sobre la creación de una nueva liga en línea con la Premier League. Viste que en su momento probablemente crearían una especie de Premier League brasileña, lo cual aumentaría todavía más los ingresos. Y bueno, ya si hoy por hoy la diferencia con el resto de días es enorme. Oye, ¿no sabía de eso? Sí, me parece que si hace formato, y esta idea también, cómo funciona en Inglaterra, si funciona de la mejor manera en Brasil, podría ser un planteo muy importante para el crecimiento de Libra. Para Brasil sería buenísimo. Para América sería un desastre. Para Brasil. Sacarían una diferencia. Por supuesto. Es que ahí quiero apuntar, Mati. Sumado a eso, el brasileiro sería... Inalcanzable. Uy, al carajo. Perdón por la palabra. Sería inalcanzable. Sería inalcanzable. Sería inalcanzable. Sería inalcanzable. Y no solo a Flamengo, sino Atlético Mineiro, Cruzeiro. O sea, todos los equipos se están reforzando de una forma... Pero aparte, escúchame, los ingresos de eso, viste que el campeón de la Copa de Brasil recibe una barbaridad. O sea, un equipo argentino para recibir esos ingresos necesita ganar una Copa Libertadora o una Sudamericana. Sí, y es que Brasil también viene haciendo las cosas muy bien. Y estamos hablando de la Copa de Brasil. Sí, sí, es que Brasil también viene haciendo las cosas muy bien en el fútbol. Y vos ves a los clubes, lo digo, medio viéndolo de afuera, pero uno ve el Santos y en los últimos 12 años vende a Neymar, vende a Rodrigo Godez, uno ve el Flamengo en la venta de Vinicius Junior, Gabriel Barbosa, que salió del Santos y estuvo un tiempo en el Inter de Milán y ahora vuelve a Flamengo. O sea, hasta ventas. El meme este que se puso en moda en los últimos años... Tienes muchos jugadores a nivel europeo en Brasil. Sí, excel talentoso. Tiago Almada, argentino, 10 millones. No, no, la diferencia... Tiago Almada, 45 millones. Sí, sí, no es un meme, parece chiste, pero es... Es así, Tiago Almada, en inglés, 120 millones de euros. Y realmente, bueno... Es verdad, los jugadores de Brasil siempre tienen más mercado, son mucho más caros también. Tienes todo. Ahora, el fútbol brasileño está en otro nivel. Es imposible competir ahora. Yo, para... Teo un buen... Parabéns para todo el Brasil, porque está haciendo un trabajo muy legal. Por ese motivo, también siempre ganan en los últimos años Libertadores, Suramericana. Anteo año también teve póker en las finales de los torneos más importantes de Sudamérica. Tiene todo ahora, con jugadores a nivel europeo, con chimes muy cualificados para competir todas las competiciones. Entonces, torneos que están a nivel de Libertadores, Copa del Brasil, tiene el mismo nivel que Copa Libertadores. En la Copa Libertadores, Palmeiras tiene una supremacía en los últimos años. Y en la Copa del Brasil, Sao Paulo elimina el Palmeiras, que es un gran candidato para ganar todo siempre. Tiene el Flamengo, que tiene unas contrataciones legales en los últimos tiempos también. Está mejorando mucho y Galo bajó un poquito el nivel en comparación con el año, pero siempre un candidato para ganar también todo. Es eso, es eso, gente. Espero que ustedes hayan disfrutado del video. Lembre mucho de dejar su like aquí en nuestro canal, comentar, inscribirse. Y también dejaré los créditos de los canales que reagi para que ustedes puedan inscribirse, dejar su like y comentar también lo que ustedes acharon sobre los jornalistas de Argentina. Un video muy legal, con lendas también para que ustedes puedan comprender más el video. Y sin nada más a decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!